¡Exceleración! Hola amigos, nosotros somos sus amigas, las Nery. Y bueno, pues estamos atravesando un momento muy difícil que es el COVID-19. Ha habido muchas repercusiones entre nosotras, entre todo el impacto ha sido mundial. Y bueno, una de las principales es de que nos dejamos de ver todo distanciamiento y la universidad, la escuela, las estamos tomando en línea. Y bueno, hablando de otros aspectos, se nos han cancelado muchos eventos. En cuestión de los que sí se dedican a la música, pues se les ha bajado el trabajo y pues nosotros ya no hemos tenido muchos eventos. Y bueno, en los próximos meses sí visualizamos un panorama diferente. Creo que este virus no es pasajero, tenemos que adaptarnos a él. Entonces, si se vuelven, entre comillas, las cosas normales, tenemos que adaptarnos a las medidas preventivas, que son el distanciamiento, el cubrebocas y seguir las normas que se requieren. Algo positivo que creo, que todos sabemos, es que estamos conviviendo más con nuestras familias, ya nos estamos conociendo más y pues ya nos vemos todos los días. Bueno, ese es otro aspecto importante que la cuarentena nos ha dejado, pues sí, como dice Rocío, conocernos más, querernos más. Bueno, aunque a veces no nos aguantamos un poquito, pero pues la verdad, como que ha nacido más el amor también entre hermanos. Y creo yo que también más accesibilidad para los ensayos. Sí, también otra parte, los horarios nos podemos repartir mucho mejor, que escuela, que ensayos, pues ahorita que no hay eventos, pues lo aprovechamos mucho más. Y bueno, creo que este impacto social que estamos teniendo, nos ha dejado un gran mensaje, es valorar, valorar cada minuto que pasamos, porque pues realmente, viéndolo de otro ángulo, los enfermeros, los doctores, que se están pasando 24 horas al día ahí metidos, nos ha dejado una bonita experiencia, que es valorar. Entonces, este, el gran mensaje que puedo dejar es quédate en casa, si no necesitas salir, no lo hagas, el virus no ha pasado, sigue el virus y pues hay que creerlo, porque es realidad. Y si no, pues ve a visitar un hospital para que lo veas. Bueno, y el mensaje que les quiero dejar yo es que, pues sigan las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud, que nos quedemos en casa, pues que no nos dejemos de echar gel antibacterial, el cubrebocas, todo, todos los que nos digan hay que seguirlo a pie de la letra, porque pues esto no se ha acabado y cada vez es más fuerte, porque las personas ya lo toman a la ligera, y creo yo que hay que ser conscientes de que esto es grave. Así es. Y pues, quédate en casa, no sales. Y pues, ponte ensayando.